Y es la final de... ¿Es Trolloc o Retro todavía? Es la final de Retro, a la chingada El... Trolloc Games Trolloc Games Trolloc Cards Es el Pachi Sub Terror Contra el... El dueño de Trolloc Cards, David Trolloc Cards... Señor David, ¿qué se siente? Yo estoy grabando Si, ya está grabando Dream Bucket contra... Juanpi te va a enviar tu pago Por participar en el video después Que le vas a pagar después ¿Qué? Nani Perdí con Juanpi ¿Qué edad lo quieran? El de 6, no digas Este es de 12 Este es de 20 15 Empezar Ahí empiezo A ver si agarran una gripe Esa ocasión empieza el señor David Yo pensé que era por el Stanley Me lleva Ahorita que es el mío de siempre Ahí tengo un Pachi Pachi paso de win Seteo 4 Siendo el de tu terror No sé si es algo bueno O es malo No Estoy confundido Abre bien triste Abre intento actuar un poco Pero puedo responder una pregunta ¿Puedo? Si me tiene la mano O si me tiene la mano Ok Señor David Señor David ¿Qué opinas del juego? Si Es el que tiene miedo Si Si Pero darte ¿Cómo vamos a presentar? Pero tú sabes No vales madre esto Carlos Ya hable con Carlos Carlos me abrió los ojos hoy también Todo el día alguien te abre Cada día Alguien me da una verdad diferente wey Es lo que me caga cabrón Oye pues es que Es que así vas a estar wey Porque no sabes que decidir wey Si supieras decidir por tú mismo Lo hubiera recibido No sabes que ya va a ser así No me voy a dar necesitas Para aceptar a nadie No sé Pero como estás así ¡Garra compi! Entra a las paredes Gracias Y este ya se jugaba En la paredes Por eso Por este Este piche ¿Sí? ¿Bataño? Sí De huracán Ando valiendo Ando valiendo Ando valiendo Ando valiendo Si wey Palabras antiguas Antes de ser joven ¿Qué? ¿Copyright? Ah perdón Una disculpa a todos los espectadores Es una roma aquí como ¿Por qué? Dile a Youtube ¿Eh? Perdón Youtube Perdón Youtube No pongan música de Disney Por favor A ver ahorita Toma $500 ¿No? Ajá Las quedas de paquete de la cosita Yo fue Mi ¿Ves? ¿Ves? Y ¿Vas? Igual yo creo comprar un paquete ¿Lo estoy buscando? ¿Pero? Sí ¿No? ¿Está mal? Ajá ¿Vinca? Ajá ¿Vinca? 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 A ver vos de normal ¿Vinca? ¿Vinca? De Alistair No puedo creer que Pachi le haya ganado el sorpresa ¿Vinca? ¿Vinca? Ah O sea me está diciendo que Pachi es más poderosa que suerte Si 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 no niega Impermanence ¿Si va a negarla por el no? Esa es la duda Pues si güey va a negar Impermanence güey No No Si hago que no niegue tu Impermanence Al mono ¿Vinca? ¿No va a negarla por el no? No sé No ve sus efectos a fin de turno Después Es que dice Den Ah es después güey Entonces es como Al huevo nega y así Si se dice después Si tienes que negarlo para que Resolva el resto ¿Qué pedo? ¿Por qué lo volviste así tío? Ah sí pero Sí O sea que O sea que aunque no niega al mono Si va a resolverla siempre No, necesita negar para ¿Necesita negar? Necesita negar al mono para Sí güey Si no te la pudiera tirar Entonces si no va a negar al mono Se invalide y ya va a negarla Ajá Voy a activar Creo que no X de bueno Pues ya XD Ah se van a cementerio las Impermanence Ah se niega a Arquera Y la siguiente pop se niega No resuelve la siguiente pop Y tampoco va a alistar ¿Por qué? Porque ya no puede negar Un efecto negado Las anteriores Impermanence ¿X de? XD Me estás diciendo que no puedo mojar lo mojado Exacto La segunda Impermanence negó a la arquera y la primera ya no pudo resolver Me estás diciendo que una Impermanence encadenada con otra Impermanence sigue la segunda ley de la Termo ¿No? No Terminence Se tributan y me bajan Voy a intentarlo, como limitarte. Pues voy a intentar pegarlo. ¿Cuánto tiene? Dos. No puedo cerrarlo. Ah, sí. Está bien. Está bien. Ahí sí ya no puedo hacer nada. A ver, intento bajarlo. Sí. Los dos estaban medio brequeados. Sí. No, no tanto, pero yo le negué las cosas. Pero... O sea, le paró la jugada, ¿no? Ajá. Sí, le paró un ratito. Escucha, son los que van a ir apoyando. No, no lo están apoyando porque abandonó al de él. Vamos a jugar. Traidor, te está gritando. Puto. El bello sonido de las aves. Puto, no te abandonaste. La invocación puede ocupar materiales de cementerio de ambos jugadores y del campo, del jugador en turno. Si vas a invocar una invocación. Un monstruo invoque. Pues sí. Pues sí. En efecto. En efecto. En efecto, chavito. Hola. ¿Qué onda? Es de ellos. Son tus ojos. La perro. Compadre, Carmen. Compadre. Ahorita no, compadre. Ahorita aquí tan amistoso, tan cariñoso. Como cuando tu papas se pones un de mujer. De mujer. De buena china. Aquí no, compadre. El efecto de la invocación. El efecto es el de Alistair, ¿no? No, es el efecto de la invocación. La que la regresa, ¿no? Si, al revés al target, hubo un Alistair baneado. Lo regresa a la mano y la invocación se pones. No, pero digo, el efecto del bono de ataque es Alistair. Sí. Sonó más, pobre. Bueno, tenía que sonar, pienso, ¿eh? Sí, sonó. Parece que nuestro amigo, un poco dogmático, es un gran conocedor de la filosofía. ¿Por qué? Simple. Es el nomás de usted entre los 500, ¿no? Queda que pega. Cuando pega un... Voy a pasar a batalla, güey. ¿Cuántos? Dijimos que tiene más, ¿qué? ¿Más 600, güey? Ah, sí, tiene 2,9. Cálculo. Ajá. Sí, bueno. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces va a tener... 3,9. Va a ser 900. Ajá. Y va a ser efectivo. Un más, güey. Ah, no, ¿verdad? Espérimelo. Espérame, güey, espérame. A ver, güey. A ver, güey. No puedes, de hecho. Dijimos que el caster. No es cierto, casi se nos pasó. No es cierto, señor David. No, es que David lo mató. Bien visto ahí, güey. Bien aplicada, David. Bueno, gracias. Sí. Sí. Creo que pegaré ahora. Voy a atar los 900. Ah, no, pero si este güey le puede pegar a todos los peces. Sí. Ah, de hecho. Perfecto. Nada más es así. Ahora fueron 900 ahorita, ¿verdad? Saca la calculadora, David. No, es que lo voy a ir tomando. No, es que lo voy a ir tomando. No, es que lo voy a ir tomando. Son mil seis. Sí. Y ahorita tomando. Sí, tenía hambre, güey. Iba a pegarse. Son mil. ¿Cuántas te costaron las papas? Un dos. Hay tres, güey. No, no, no. Capitán. Mmm. Así es. Yo no sé si se lo hacen de verdad, güey. Bueno, ponla, ponla, güey. Me pongo que tan, tan cabrón sea la marca. Sí, sí. Vamos a meterle un copyright bien perro. Y que tanto se... No, la misma página tú seguro me dice si cumplo o no cumplo. Ah, Juan, te han bajado. Ni siquiera te deja subirlo. ¿Eh? ¿Te han bajado? No, no me han bajado. Pero a mí, güey. Vamos a subir un copyright bien perro. Lo más que me pasa es que se detectan la música. Esto de un cumplimiento. Ahorita es que la dejan subir, pero no me molestan y meten anuncios. Y los anuncios iban a propietarios del video. No sé. Porque fue esto, lo de esto y otro se te sale. El copyright. Robo. Standby main. ¿Ya se ha empezado a monetizar o todavía no? Todavía no. Tengo que llegar a los mil. ¿A los mil seguidores? A los mil espectadores. A los mil espectadores. Pronto. Pronto. No te desesperes, amigo. Pronto, vamos. Esto es hasta su puta madre de no cobrar por esto. No te preocupes. ¿Hace un video así como de los de TikTok? ¿Dinero de Conacyt? Este, compra tu voz. Técnicamente ya me pago. Ah, pues compra voz. No, no es tanto, güey. También. Ah, bueno. Yo lo que te consigues es que haces videos como TikToks de niños. Miren, este es el juego de monstruos para niños. Esto es Yu-Gi-Oh. Es el juego de cartas altamente competitivo y tóxico. En el que encontrará altos jugadores con alto dolor a Hugo. Aléjense lo más posible, güey. ¿Quieres que den un poco contenido para niños, güey? Para que todos los niños se suscriban en las cuentas de sus papás, güey. No, tienes que saber que... Porque así son los niños de México, güey. Se suscriben desde las cuentas de sus papás a páginas, güey, de YouTube. A páginas de YouTube naranja, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Me metiste esa imagen en mi cabeza, maravilla. Sácala. Hijo. ¿Por qué tengo cinco suscripciones a un canal llamado Mia Khalifa en una página llamada... ¿Qué? Hijo, ¿qué es esto de OnlyFans? ¿Y por qué le debo $20,000? 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 Hijo, te llaman los rasquitos de agua bien raros. ¿Qué pedo? Dice que es agua de Isodoro, hijo. ¿Qué onda? ¿Por qué le debo la semana llamada? ¿De la Bella Porche? No. ¿De quién es el agua? ¿De quién es el agua? ¿De quién es el agua? El agua de la que se baña en... ¿En dos? En dos. En dos. ¿En dos. Nos valió para hacer el juego. Ah, sí, el juego. ¿Qué? Ah, sí, el juego. David, ¿cómo vas? ¿En dos? ¿En dos? ¿En dos? Sí, el juego. El juego. Sí, el juego. ¿En dos? Nadie está hablando de cosas de adultos. Ah. Sí, el juego. ¿En dos? ¿En dos? ¿En dos? Sí, ¿En dos? ¿En dos? ¿En dos? Sí, el juego. Sí, el juego. ¿En dos. Voy a disparar efectos en uno. ¿En dos? ¿En dos? ¿En dos? Se voltea una y la puede voltear a otra. Ajá. Y voy a hacer efecto de la... Ajá. Lo voy a voltear y pienso que voy a... ¿Es cualquier carta? Cualquier mono. Es bocarrabocavo. ¿Es un mono? ¿En ataque o en ataque? Si, un mono que controla el oponente Si, piénsale Flor de Luz Si, el wey no se vuelve a poner Cuando hay otros opciones ¿Qué? ¿Los Matrix? No Si invocas y todo se setea Si hace flip se manea Y una vez por turno se puede auto setear ¿Están grabando? Si, está grabando Si, ¿verdad? Si, en efecto, está grabándose Mira, uno Matrix ¿Intento poner la batalla? Efecto de... ¿Tampoco? De batalla No, de batalla ¿Cuánto llevo de año yo? Llevaba... ¿Alguien tiene la aplicación mejor? Ah... ¡Mil siete! ¿Yo llevo dosis? Ah, perdón, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Yo lo llevo Ya casi no me acaba, tarea ¿Cuánto? Ya es juego Ah, ok, ya es juego Para el siguiente Ya han conseguido la voz Los carbohidratos necesarios para funcionar Los carbohidratos necesarios para funcionar This is the real life This is the real life This is the fantasy This is the fantasy This is the fantasy Deja aquí el libro I am just... I am just... I am just a poor boy I need no sympathy Because I easy go Easy go If you hide If you go If you hide If you go If you go I am just gonna PARA ALGUIR A BABY ALGUIR ALGUIR GRABÉ LA PENCA DE UN MAGUÉY TU NOMBRE JUNTITO AL MIO JUNTITO AL MIO JUNTITO AL MIO Ahí va la mami Qué? 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 Ahí va la mami A ver qué te están acuchillando FUANTE ALGUIR No me cantes esas canciones, güey, me pones extraño, güey, me pones extraño, güey, no me cantes y me veas a los ojos, por favor, me siento, me siento acosado, güey, ya sé lo que siente David cuando quiero cartas. ¿Qué? Lo acosas para que te dé cartas. David, qué guapotas, consígueme esta carta. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Es la de la malagueña. No te quiero. Llevan 17 minutos, chavos. Les quedan tres. Les quedan 13. No esperaban ni. Cinco. ¿Y cuál premio va a haber hoy? ¿Cuántos segundos? Pepe Coins, son 350, 300 para el primero y 50 para el segundo. Según las indicaciones del buen señor David. ¿No de Monokuma Lord? No, del señor David. Pues David dijo, yo voy a ganar y yo quiero que ganar 300. Sí, me dijo a mí, güey. No, así le hicieron otra vez. No, pero es que me dejó en el sushi, las tardes de noviembre. Así me la picaste, perro. Solo porque le hice... Utopia Lightning al dragón. Perdóname. Perdóname. Ustedes no soportan el poder del trueno. ¡Dum, man! Me llaman el Raikage. De la aldea oculta. Ya tengo el tren. Soy la aldea oculta sobre el trueno, Raikage. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Están jugando como una versión más pura del Shadow Invoker? ¿Qué me perdí, señor Teleport? ¿Qué pedo? Ya le estoy un poquito de seduño. Que no deja que los monstruos de tu comenta tienen efectos solamente... ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer fusiones No se pueden activar Ni activar efectos De las fusiones ¿Por el resto del turno? ¿O hasta el turno de los ponentes? No, desde este turno Ninguno puede invocar monstruos Les queda un minuto Voy corriendo el tiempo Fincha el almacenamiento Se cortó, pero en cintas Lo que se cortó en la final fue que David se dio todo Cuarenta y... Les quedan veinte segundos Ya pasamos a turno Si no hay daño Si no hay daño Se irían a dados Si ¿Yo voy? ¿Voy o qué güey? ¿Voy? Veinte segundos Dije treinta, ¿no? Efecto, efecto, efecto Efecto el sonido Baja ¿Ves? Sí A la verga ahí Como que yo A ver, invoque activo Sí, a la verga esos dos Tienes que enviar ¿Tienes que enviar de un campo? Ajá, sí, sí Cae Batalla, güey ¿Pero espera? Bueno, cae Si cae o no cae No, pero antes Pero eso fue en mi mano ¿Y el Alistair? ¿Y el Alistair? El Alistair no lo tiré ¿Lo tiraste? No bajaron Invocation ya la tenía ¿La Alistair no lo tiré? Sí, güey No tiré ¿La Alistair no lo tiré? ¿Entonces pegó? ¿No le hiciste el Alistair no lo tiré? No, güey Ya Invocation ya la tenía en la mano No tiré Mi sonido Yo sí vi el Alistair no lo tiré Ajá No, no hice el Alistair no lo tiré Mira, hacer solo muy fácil